Oye, confirma, poñaño, ¿a tope o qué? Sí o sí, mijo. Cuidado, ñaño. Un encuentro histórico. ¿Qué tal, mijos? El día de hoy estamos en un nuevo bloco. Es una nueva aventura con la fraternidad, poñaño. La plena. Oye, tranquilo, mijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mijas que me invitaron, pues, mija. A los quiños del año, poñaño. La plena, la plena, yo estoy aquí. Solamente para que no digan que soy ahueval, ñaño. Que ya sabes que los del sur lo copiamos de ninguna. No copiamos de ninguna, mijo. Ni sistema ni la de... Cero polémicas, mijo. Aquí directo al ring. Hacernos huevadas, mijo, que gane el mejor. Pero, mijo, ya sabes. 30 de noviembre. Vete a tu casa, apuesta. No, no, vaya, 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 dar, mis... Pero ya sabes que nosotros los sureños, mi hija, cae, levanta, pero ahí sabemos aguantar un poquito, ya sabes. Gente, ya pues, mijo, sí, sí, ahí estamos en eso mismo. Justo estábamos hablando acá. La verdad, nunca pensé, nunca creí que me iba a topar porque yo pensaba que cuando me iba a topar con el mar. Yo ya chocó. Mucho poder, mucho poder. Mucho poder, mijo, apóyeme la pretenda, mijo. Me está andando el supo, mijo. La pena, lo pena, que cuando dije que me voy a volver a ver, ¿lo ves? No, no, mijo. Ahorita ya los que nos tocó, ya. De una, que chulo. De una, mijo, ve. Ven, mijo, ven. Oye, confirma, coleño, ¿atope o qué? Sí o sí. No, mijo. Cuidado, mi hija. Un encuentro histórico. Ya, mijo, lo pena, lo pena. Eh, vas a dar lo mejor de ti. Claro, mijo, ¿para qué van que el sureño no se ahueva a ganar? No nos ahuevamos a nadie, pues, ñaño. ¿Por qué me pones esos males, mijo? Yo quería darme contigo. Si me dice, te quiero sacar la chucha, yo le digo, pero lo que pasa es que justo estoy de organizador, estoy ahí con todo el equipo encima, estoy con toda esa carga. ¿Y si gano? De trabajo. Si gana, de ahí podemos estar considerando para ver si entreno un añito, a ver si ganamos. Ya, pues, mijo, ¿sabes qué vamos para meterle al ganador? Tú sabes, ñaño. Sí, sí, sabe. Un sebal de un kicker. Oye, pero dale suave, que el tribu recién salió de rehabilitación. Yo también, ñaño. ¿Sabe, tú también? Sí. A ver si te aparecen, ¿qué es eso nomás? Mijo, si creen que ya van entrenando más que nosotros, nos imitan al último, que me dice, es más necesidad de dar de pudos, mijo. Sí, 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 ya, confiándose en la que van de una con todo. 30 de noviembre, mijo, coliseo, general, rumiñahui, muchachos, ya saben, cáiganme, mijo, es todo el sur, mi brother, para ir con todo, ñaño. No te lo puedes perder, pilas. Los guiños del año. 30 de noviembre, coliseo, rumiñahui, entradas próximamente a la venta. Mijos, yo le gano, gano a esta, y ya me dijo el kicker para darnos ahí otra. La plena, la plena, la plena. ¿Es 2025 de la pinta? Ah, de una, si es que acércate. 2025 de la pinta. De una. Algunos centímetros más tarde. Mijos, ahorita estamos comprándonos un vinito. Pensamos que había vinitos de 3 dólares aquí en el... Pero no ha habido nada. Y aquí le estoy preguntando al viejo Satir. Digo, oye, mijo, ¿qué vino tú me recomendarías para una noche de pasión? De sexo, alcohol y de... Para una noche de pasión, mijo, un vino bien, bien, bien amargo, mijo. Medio pesado para la noche con unas deliciosas ubitas. ¿Qué es eso, mijo? Rico. Comenten si es verdad eso, mijo. Yo como no sé, ya me metió el dedo. Entonces, ¿cuál me llevaría? Este. ¿Y cuánto vale? Pero este es 4. Sí, es buena marca. ¿Pero cuánto vale? 23. 23. Más las ubitas, más el quesito. Más las ubitas, más el quesito, más que... Más que... Mejor... Mejor me voy al chumbo. Ya pues, mijos, ahorita estamos... Después de lo que hablamos de los niños del año, mijos, ahorita nos vamos a grabar que mandan anécdotas y vamos a hablar de esto, la plena. Cero polémicas aquí, ñaña, la plena, la plena. Porque vayan a decir, no, no, este mal ya se vendió. Nada, ñaña, nada. Ya vamos a hablar, mijo. Siendo que hay que seguir con el muchacho. Mi hija, ¿qué mismo vamos a llevar? Mi hija, yo sí te digo. Qué madre. Los lentes, los lentes. Ya mijos, toca ir a entrenar, pues. Para demostrar que uno se puede. Este es nuestro último, guaro, que nos vamos a garantizar el entrenamiento. Sí, este es como para decir, bueno, por eso queremos comprarnos algo medio... Y bueno, pero viendo, viendo, viendo esto... ¿Qué? Sí, yo me canoto aquí y se ha hecho. Vamos a encoyar, rápido, blanco. Pero eso a mí me alcanzó de lo que le saqué semana de la billetera, para, como para, algo de, vamos a la chica y a rola. Vamos a tratar de la Clemente, blanco. La gente se pronuncia con la fraternidad, la fraternidad. ¿Qué es lo, mijo? Oye, bro, decí que este calentador blanco, ven. Mira, 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 me voy, me voy. ¿Qué bonito? ¿Cómo vamos? Mira, 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 cómo estás, sin ponerme, sin confundir. Mira, 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 mira. Parece que estoy caminando con un amigo de norte, ven. ¿Por qué? Sí. Ah, es que... es que me hizo el cambio de luz, mijo. ¿Me quedo o me voy a la verga? O sea, mira, mira, me voy a hacer el chico. Mijo, ven. ¡Ah! Ve, ya me lesiona, antes de... No, ven. No, 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 no enseñemos los trucos, mijo, porque si fuente, yo me voy a poner aquí para tú como... Estoy diciendo que voy a demostrar lo que es hacer del barrio, mijo. Yo en la otra voy a meterme un... El machete. Un machete. Ay, ay, ay. Uy, mijo, no, no. No, mijo, ya saben. Vamos a ser nuestro mayor esfuerzo. Espero y aspiro que nos vaya bien, si o si. Sí, sí, que nos vaya... Va a ir súper bien. Esa mentalidad de ganador toca llevar... Vamos a hacer una noche de chicos y... Compramos unos cuatro vinillos. Con éstos ponernos bien traviesos. Gracias, un gusto, chao Vamos a hacer una pijamada real con el Santi ¿Ves? Aquí en el Tuti sí nos avanzó En el otro ya se avanzaba Todos los dos se nos avanzaba para un Vamos, hijo Hay que buscar la comodidad Gracias, Tuti Cero patrocino, mijo, si no que ha estado barato Ya pues, mijos, continuando con el vlog Después de que mando anécdotas Confirma, mi gordo Ahí, ñañita, tú sabes, todo bien Nos retaron Para los quiños de daño, mijo Eso más que todo porque la gente siempre dice No, dijeron que nunca iban a grabar con los mandos Sí, mijos, ahuevados no somos, sí o sí Eso sí, nunca Ahuevados no somos, ya pues Dijeron, ¿quieres darte con el mambo? Te ahuevas Entonces ya, de una, démonos, ya listo, se acabó Que gane el mejor, sí o sí Que gane el mejor Es que no te hagas conmigo, pues, mijo Te hagas con otro, hija Sí, ya, ya, ya Pero, pero, te doy chance para que... Ay, ya, ya, sí, sí Ya sabes, a ver si es que hacemos la... Ya sabes, ya sabes, mijo Ya sabes, mijo Hay como meterle algo por debajo por ustedes Claro, pues, mijo Yo también creo que se va a vivir las apuestas La gente que confía... Eli, votarás por mi, ve Yo tengo que meterle por mis gallos Espero, espero ganar, espero ganar Que gane el mejor más que todo, ¿sí me entienden? Sí o sí Ahora, mijo, tú sabes Y el viejo Santi también se va a dar, pues, mijos Con este mancito de... Se va a boxear, se va a boxear El viejo Santi se va a boxear Se va a boxear, se va a boxear El viejo Santi se va a boxear Esa es, mijos Aú, aú, aú Pues, pucha, mijos Nacimos para morir y parados Jamás arrodillados, brother Ahora sí, más locos que simpéticos Toda la vida Ya pues, muchachos, mijos Eso ha sido todo el día de hoy La verdad, ha sido una aventura Medio, medio... Medio de todo un poco Eso sí que, mano, anécdotas Y los quiños también, muchachos Eh... Pilas, mijos Que ya sale la siguiente merch De la Baby Merch La nueva mercadería La nueva colección, mijos Aquí les dejamos el Instagram, mijos Unas camisas y unas oversize Que han salido, pero bien bacanas Unas oversize, unas hoodies De una línea bien bacana, muchachos Y pilas Pilas, que esto se viene bueno Porque en quemando anécdotas Tú sabes que hablamos de todo Todos los domingos, mijos En quemando anécdotas, muchachos Y pilas, mijos Ya saben, suscríbanse Denle like Fraternidad Activos Que mandan anécdotas Y... Nos vemos en una siguiente aventura Vamos a ver Ya, mijos Nos vemos En otra Frater Aventura Chessy